Con mi poncho y mi guitarra a rodar tierra salí He llegado al poco y pacha de nuevo al pago volví Señores Palabrao de mis antojos viejos rumbo con mi alquil Maduraba el piscaloro larga roba el pitilí Que contento yo me puse la represa al divisar El zambullo y los patitos afanosos por pescar Una perdiz me silbaba en medio del carillal A la hora de adentro a una chuña gritaba en el quebrachar Debajo de un sombra y toro dulce me puse a cantar Un mateo y otro viene mi dicha sal de corral Mi madre se había enterado en cocinar para mí Empanadas y tamales con choclito y con aquí Que lindo ver en el campo los cabritones gozar El corazón en el pecho parece sangonotear Una perdiz me silbaba en medio del carillal A la hora de adentro a una chuña gritaba en el quebrachar A la hora de adentro a una chuña A la hora de adentro a una chuña